Gracias por los aplausos, por el recibimiento. Pimpinela es un dúo musical en el que un hombre y una mujer sacaban sus trapos sucios en el escenario. Pero lo hacían por ganar fans. Porque en realidad son hermanos. Algo parecido vemos con la polarización en la historia de la política española. Desde hace muchos años, políticos de siglas varias llevan al extremo argumentos, aunque solo sea para ganar votos. Son como Pimpinela. Están en modo Pimpinela. Pimpinela. Dejen de jugar a Pimpinela entre ustedes. ¿Han visto a Pimpinela? Sí, esos dos hijos del bipartidismo, Casado y Sánchez. Hace dos años y un día que vivo sin él. Pimpinela. Se pelean en público, pero son hermanos. Yo creo que esto es un teatrillo que se han montado estilo Pimpinela. Están actuando. Aprendí a vivir sin su amor. Si me llamas, si no me llamas, es cuando nos reunimos. Los Pimpinela vuelven a actuar. De pronto una noche volvió. ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo. Soy yo. Que vienes a buscar a ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo. Es la que quiere. Sin ti. Olvida su nombre. Esta mena de actuación de Pimpinela entre Sánchez e Iglesias. Jamás te pude comprender. Los políticos nos anteceden a nosotros porque se pelean y hacen como que se llevan muy mal. Pero en realidad se llevan muy bien desde hace mucho antes de Pimpinela. Igual es a esas primarias a las que tengo que presentarme, a las de Eurovisión. Que en eso tienes experiencia. Son un poco Pimpinela, ¿verdad? Con tanta banderita. Esto es ser un Pimpinela. Esto es hacer un Pimpinela, pero de libro. Esto es hacer un Pimpinela. 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 Esto es hacer un Pimpinela.